Pues aquí seguimos en este espacio que llamamos Noche con Artistas y les puedo garantizar que tiene un éxito tremendo tanto en Medina del Campo como en toda la comarca, toda la zona que nos ven porque estamos en una zona que gusta mucho este tipo de género como es la copla, como es la música española y esta noche nos acompaña una artista pues con mayúsculas, ella es Sarabel. Sarabel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero de todo, el nombre de Sarabel, ¿de dónde viene? ¿Por qué Sarabel? Sarabel, bueno, realmente es mi nombre, Sara Isabel, y el diminutivo, el nombre artístico, pues Sarabel. Mi madre siempre me llamó Sarabel, mis padres siempre me han llamado Sarabel. O sea que Sarabel ha sido el nombre tuyo de siempre y ya pues la has apropiado justamente para la canción. ¿Y Sarabel de dónde viene? ¿De dónde eres? Soy de Valladolid. ¿De Valladolid? Soy de Valladolid, mi padre es de Jaén, mi madre también es de Valladolid y bueno, no tiene que ver tampoco de dónde seas para cantar este estilo de música, yo creo que eso se lleva. Además que yo puedo garantizar a todos los espectadores que tenemos imágenes que vamos a ir viendo poco a poco que tú estás muy ligada de siempre, ¿no?, al mundo del espectáculo. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Bueno, pues desde muy pequeñita ya contaban a mi madre, mi madre tenía una peluquería, mi madre ha sido artista, mi padre también, trompeta. Luego lo iremos viendo y desde muy pequeña, ya en el colegio, empecé a cantar. Claro, mis padres no sabían que yo cantaba, pero ya empecé con cinco o seis años y la única canción que me sabía era la de La piedra en el camino, El rey. Y esa la repetía y la repetía hasta que se enteraron. Mi madre montó una peluquería cuando se retiró del teatro y mi profesora iba a peinarse a la peluquería de mi madre y la decía, Tina, tu hija matemática es nada, pero el rey se la da fenomenal. Y a raíz de ahí es cuando se enteraron mis padres que yo cantaba. O sea que ya de bien joven, ¿no?, pues empezaste con la canción. Hemos hablado muchas veces en muchos programas precisamente de cómo empezaron todos y casi todos empezaron. Pues en los colegios, en los colos de las iglesias, todos artistas, ¿no? Y al final, fíjate, pues empiezas como una ilusión que tienes de niño o de niña y al final acabas en el mundo del espectáculo, ¿no? Pues sí. Me acuerdo que en la peluquería había peines redondos para el pelo y yo lo usaba de micrófono en el espejo. O sea, la peluquería era el espejo y el peine era todo mi mundo cuando era pequeña. O sea que muy bien. Es curioso porque una artista es de los pies a la cabeza. En este caso, bueno, pues Sarabel viene vestida, ha traído varios vestidos, varios vestidos y no sabía con cuál empezar pues esta entrevista. ¿Por qué has decidido que fuese este? ¿Por qué? Bueno, porque me iba a lo mejor más con mis complementos, los que traía. Y bueno, me apetecía blanco y negro. Blanco y negro para empezar pues lo que va a ser un poco nuestra entrevista. Vale. Sarabel, dices que llevas pues casi treinta y tantos años en el mundo de la música, ¿no? Llevas. Bueno, tantos, tantos no. ¿Qué tipo de música es la que más te gusta interpretar? Yo soy copla. De copla, ¿no? Copla. Yo soy copla. Lo único que a mí todo lo que sea música me gusta. He estado en orquestas, he estado en una orquesta de Medina del Campo, a Zabache, al que le mando un besazo enorme, a José María, a Chuchi y a todos los que forman a Zabache. He estado en orquestas de Galicia y luego yo empecé con 16, 17 años cantando en teatros con copla. Y a raíz de ahí, bueno, la copla, la ranchera, el paso doble, luego hacía pop también. Pero bueno, lo mío, mío y lo que realmente me gusta y siento y llevo en la sangre es la copla. ¿Alguna persona que te has fijado tú desde pequeñita que has dicho yo de mayor quiero ser como esta persona? Sí, bien. Marife de Triana. Marife de Triana, que ha marcado mucho tu vida, ¿no? Muchísimo. Es mi madrina. Es tu madrina. Vamos a ver imágenes que tenemos precisamente, puesto que estás con muchas fotografías, muchas imágenes, que estás con Marife, ¿verdad? Sí. Antes me comentabas, mi padre era artista. ¿Actuaba con...? Mi padre era trompeta. Mira, ahí la vemos. Sí. Bueno, pues ahí se ve mi padre, trompeta, actualmente va a hacer 92 años, tal vez sigue tocando la trompeta. Mi madre, compañera y amiga incondicional y como casi hermana de Marife y yo en casa de Marife estamos ahí. Hará como 6 años o 7. O sea que es una persona que antes comentaba, mira, ¿y vemos más imágenes? Sí. Es una persona que me quería mucho y yo a ella la adoraba. Y ha sido una pena porque se murió muy joven. Eso es un regalo, ¿esto, verdad? Esto, cuando ya Marife se enteró que estaba malita, me regaló una de sus batas de cola y para que quedara constancia de que era para mí, me la dedicó y me la firmó. Bueno, esa es la terraza de la casa de Marife y ahí, bueno, pues compartíamos muchos momentos, la verdad. Vea, recuerdo seguramente, lo estás viendo ahora mismo en las imágenes, ¿no? Sí. Muchos consejos. Muchos consejos. ¿Con qué te quedas ahora mismo tú, por ejemplo? ¿Con qué te quedas de Marife? Con la humanidad que tenía y lo buena persona que era. Aparte de ser una grande, era humana, que era muy importante. Y tú ahora mismo un poco, bueno, pues la persona, el espejo, ¿no? Que te has servido para cantar, ¿verdad? Sí, sí. Es uno de los espejos en los que creo que nos reflejamos muchas, muchas cantantes de copla. Oye, la copla para ti ahora mismo, ¿qué momento está pasando? ¿Está pasando un buen momento, un mal momento? ¿Hay mucha gente que canta copla? Bueno, hay gente que canta, que canta en copla, bueno, hay también, hay gente muy buena, pero no todo el mundo sabe cantar la copla y no todo el mundo la siente y no todo el mundo la lleva. Y el momento que estamos pasando, pues hombre, yo creo que ahora mismo estamos en un momento como que ha resucitado un poco este género. Estaba muerto totalmente. Tú ibas a algún casting y te decían que si cantabas flamenco o copla, que no les interesaba. Era todo tema en inglés, pop, rock, y la copla como que lo nuestro no lo valoramos lo suficiente. Y era así de triste. Y ahora parece que se está poniendo muy de moda la rumbita, la copla, la copla, y bueno, bueno, estaba un poco resurgiendo de las cenizas. ¿Notáis un poco el apoyo de las televisiones a nivel, no locales como la nuestra, sino a nivel local, regional, nacional? ¿Notáis un poco el apoyo con la copla o la tienen un poco ahí olvidada? No, no, la tienen olvidada. Yo creo que, bueno, además lo vemos actualmente, en televisión salen 10 de pop y una de copla, o uno de flamenco, o uno de rumba. O sea, está todavía como muy encasillado. Me imagino quitando un poco la zona de Andalucía, que es ahí donde más se están volcando, ¿no? Ahí está el programa, claro que sí. También imagino que a lo mejor algo de Extremadura o Castilla-La Mancha también, a lo mejor, ¿no? Pero ya si vamos subiendo poco a poco... No, ahí ya se va perdiendo, se va perdiendo la cobertura, sí. Sí, pero por ejemplo, estamos en una zona de Valladolid que tiene mucha gente, ¿no? Que se está moviendo en este mundillo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que Valladolid, para la ciudad, vamos, no es una ciudad pequeña, pero tampoco es que sea una gran ciudad grande, como Barcelona o como Madrid, y la verdad es que para los habitantes que hay en Valladolid somos bastantes de copla y que lo hacemos bien, que lo llevamos. Bueno, ahora me vas contando en los lugares donde has estado actuando, pero sé que me gustaría abrir un poco la noche cantando. ¿Con qué vamos a abrir? ¿Con qué nos vas a interpretar? ¿Con qué nos vas a deletar en esta primera ocasión? ¿Con qué? A ver. Bueno, pues para variar un poquito el estilo, vamos a empezar con una ranchera. Una de las rancheras de, una de las voces de la ranchera que fue Rocio Durcal, que fue y que es Rocio Durcal, porque no lo olvidaremos nunca. Entonces voy a cantar un tema muy bonito que dice Luz de Luna. ¡Precioso, eh! Un tema que me encanta. Si quieres, coge el sombrero que tenemos encima de la mesa, este sombrero mexicano, vamos preparando un poco lo que es este, vamos a improvisar, vamos a hacer un escenario para escuchar la primera canción de Sarabel con Luz de Luna, en ese homenaje que se hace siempre, es que escuchamos a una de las grandes, como es un resto de local. Vamos con esta canción. Yo quiero luz de luna, yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirme tuya, tuya yo como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como garfíos, como garras, que me ahogan en la playa de la farra y el dala. Si llevo tus amarras, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianito mío, A mi senda querida, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras, como garfios, como garras Que me ahogan en la playa, de la farra y el galar Si llevo tus cadenas, arrastras en la noche callada Que se hable mi lunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Has elegido una canción, yo no sé, a mí me encanta y me imagino que a los espectadores igual Luz de luna, ¿cómo la has interpretado? Hemos visto unas imágenes preciosas ahí con ese sombrero Que llenaba la pantalla, llenaba el escenario Has sabido elegir una de las canciones ¿Es habitual en tu repertorio esta canción o no? Sí, sí, tengo un espectáculo que le llevo más a los teatros Porque tengo más posibilidad de cambiarme de vestuario Y empiezo con Rocío Durcal y empiezo cantando luz de luna Tengo varios vestuarios Tengo un sombrero también mexicano Porque actué en México, estuve cantando en México una temporada Y entonces, bueno, me traje en el avión todos los sombreros de México Y tengo otro azul con el vestido azul Y suelo cantar luz de luna con el traje azul Pero bueno, hoy como era un poquito de todo Para dar un poco de pincelada de todo Pues me he traído el negro y blanco Y empiezo con Rocío Durcal Sigo con Rocío Jurado, el clavel Cambiándome de vestido Luego sigo con Isabel Pantoja, caballo de rejoneo Con un vestido negro y sombrero cordobés rosa Y luego finalizo con mi madrina, que es Marifé Nos ha puesto un río entre largos, de verdad Nos encantaría ver un concierto entero Porque lo que estás contando tiene que ser un espectáculo Un espectáculo Ahora mismo, antes comentabas Madrid y Barcelona ¿Por dónde has actuado de España? Acabas de decir México, que nos desconocíamos Pero aparte de México, en España, ¿dónde has estado? Pues, uff, yo creo que tardo menos en decirte dónde no he estado Porque han sido 25 años, pero la verdad es que he estado en muchísimos pueblos He estado en casi todas las ciudades de España Y no te sabría decir Quitando así en Andalucía Pero es que en Andalucía he actuado también en Andalucía Estuve cinco años en la Feria de Sevilla Por cierto que me contrataron estando cantando en Punta Cana Un sevillano Que yo no me lo creí, claro A mí me vino al hotel y me dijo Niña, ¿tú vas a venir a la Feria de Sevilla conmigo? Le dije, pero en Punta Cana Y sí, 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 cumplió su palabra Y me llevó cinco años que tenía la caseta allí La adquisición de la caseta Y me llevó los cinco años con él Y luego, claro, me fueron saliendo más casetas O sea, cinco años con la Feria de Sevilla Que estaba con mi cara toda la feria O sea, y bueno, que he actuado también por el sur Por el norte, Coruña, Santiago de Compostela No sé, pues casi toda España Por no decirte toda ¿Y ese tipo de música dónde se interpreta mejor? ¿En el sur o en la Coruña? ¿O en Gijón? ¿O en Barcelona? ¿Dónde? Pues tiene su público En Coruña la gente le cuesta un poco entrar En este tipo de música Pero de verdad El que va a esa sala de fiestas Es porque le gusta esa música Y en Galicia son un poco más fríos Pero cuando se dan a la música, se dan O sea, son incondicionales Y en Sevilla, claro En Sevilla y en Andalucía les encanta En cualquier sitio, en cualquier rincón Ves a una niña cantando O una caja, un cajón, una guitarra Quiero decir O sea, que subes al escenario Solamente te ven con la bata de cola Y ya automáticamente Me empiezas a aplaudirlo en Sevilla Bueno, sí, sí, bueno Es que, claro, es lo suyo Es lo suyo Oye, siempre hemos dicho Discos, cintas, casete de la época ¿Te han movido por ese mundo de los discos o no? Bueno, yo tengo un disco grabado Que me grabó un maestro Que es Alfonso Paíno Y me grabó cuatro canciones Y es el disco que tengo Porque yo siempre he pensado Que prefiero gastármelo en una bata de cola Que en grabar un disco Para regalárselo a mis tíos A mis tíos que me vayan a ver a cantar Entonces, bueno, no he sido de discos La verdad es que no he grabado He grabado cuatro canciones Que son ya hechas De otras intérpretes Y mías no tengo nada grabado Y eso sí, tengo cinco batas de cola Espectaculares Pero bueno, cada uno Hace... Hay que ver las veces Que sale el nombre de Alfonso Paíno En estos programas Sí, claro Es uno de los más grandes Soledad Luna, Alfonso Paíno Para mí son mis iconos también En Valladolid Bueno, Soledad Luna la habéis tenido Mi mami Yo la quiero mucho Fíjate Alfonso Paíno Estuvo aquí A los tres días Quiero recordar Vino Soledad Luna Hoy vienes tú O sea que has nombrado personas Sí, sí Para mí son unos maestros Unos maestros De los que todavía Nos queda mucho que aprender Oye, ¿y tú tienes muchos fans o no? Sí ¿Tienes muchos seguidores o no? Seguidores y seguidoras Y seguidoras Seguidores y seguidoras Sí, bueno, claro Tengo fans Pues me imagino Que como casi todos Los que nos dedicamos a esto Mis fans Igual que son míos Pueden ser también Quiero decir Que son gente de Valladolid Amigos y tal Que nos siguen a los conciertos Y bueno, igual me siguen a mí Que pueden seguir a Sole O pueden seguir a Nati O pueden seguir a Cristina Oye, cuando empezaste en esto No había redes sociales No existían todavía, ¿no? Ahora sí que las hay ¿Es un beneficio para vosotros Las redes sociales o no? Sí, sí Yo me acuerdo que cuando empecé en esto No es que no hubiera redes sociales Es que no había ni CDs Yo iba con unas cintas Y un bolígrafo de Vic Y entonces Tenía cada canción grabada en una cinta Y si tenía un repertorio de 20 Pues tenía 20 cintas Entonces Ponía la cinta Y luego con el boli La rebobinaba Entonces las redes sociales Ha sido como No sé Pues yo creo que nos ha beneficiado Un montón A la gente que nos dedicamos A promocionarnos como artistas Y la verdad es que es una puerta Es un portal muy grande Que nos da a conocer A todos Sí, porque hace años Hace 25 años Pues o te veíamos en directo O teníamos un disco O un cassette Por ejemplo Pero es que ahora Fíjate Pues te pueden ver En cualquier parte En este programa Te pueden ver En cualquier parte del mundo Te pueden ver Dentro de 3 horas otra vez Porque está en las redes sociales Entonces Pues quieras o no quieras Siempre está a disposición De los seguidores Que tienes Por lo tanto Pensamos que puede ser Un beneficio Vamos No, seguro Es un beneficio seguro Para lo nuestro Desde luego Cuando quieres promocionar A un artista Es lo mejor Una red social Una red social Que es el mismo Pues es prácticamente Lo que está En boca de todo el mundo Actuaciones Que has tenido Últimamente Que tal Te han ido Bien Bueno Yo llevo Como un añito Y medio Paradilla Porque He tenido Un problema de salud Que bueno Ha sido Un cáncer de pecho Ha sido un palo Muy grande Pero Todo se supera En esta vida Y vamos Que hay que mirar Hacia adelante Y bueno La verdad es que me tocó todo Me tocó radio Y me tocó quimio Entonces De mi melena Que tenía por aquí Pues me he convertido En pelo corto Pero bueno Que el pelo crece La verdad es que es lo que Peor he llevado Pero El pelo crece Y Y estoy reponiéndome De 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 todo lo que He pasado De toda esta batalla Y estoy intentando Librarla Y bueno La expectativa Lógicamente Ahora mismo De un cáncer de pecho Cogido a tiempo Como es el mío En grado uno Es Súper alta Quiero decir Que Que esto se supera Y que Yo ánimo A todas las mujeres Que Que están pasando O que van a pasar Por algo así Que no se preocupen Que en esta vida Todo pasa Y que Está muy adelantado Y muy bien Bueno Eso del pelo Porque tú lo has comentado Lo que te veo que estás guapísima Y no sé si tienes el pelo así Porque te gusta tenerlo cortito O por cualquier razón El tema de salud Pero hombre Sí que es verdad Que hemos visto ahí Fotografías Que es como yo te conocía Con el pelo bastante largo Con un pelo que te llegaba casi a la cintura Por lo tanto había un cambio en el aspecto Pues llamativo Para la gente que te conocía Lo importante Para mí fue lo más duro Pero lo importante es estar Como me dicen Da igual Con el pelo corto Que con el pelo largo Pero estar Hombre yo me imagino que un poco Te vemos con un espíritu extraordinario Te vemos de la forma Bueno Porque estás estupenda Vamos a seguir viendo imágenes Precisamente Que tenemos Que nos has facilitado Porque estamos repasando un poco Bueno Ahí que estamos viendo Uf Pues ahí estamos viendo La boda de mis padres Ellos eran artistas Trabajaron en el teatro argentino En el teatro chino En el cirujeda Entonces en los periódicos Bueno Ellos dos Son los padrinos de boda Que son los empresarios del cirujeda Y ellos dos Eran artistas Mi madre Cantante Mi padre trompeta Del teatro de Manolita Chen Teatro chino de Manolita Chen Esa es la compañía Donde iban Y ahí están sus compañeras Y Bueno Ahí Ahí es en el camerino En una estufa de carbón En el camerino Calentándose toda la compañía La que está sacando la lengua Es mi madre Y la de al lado Es mi madrina Marifé Con el sombrero Y bueno Pues Era como su diversión El juntarse en el camerino Es un libro Que ha escrito Pues un novelista De Granada Juan Y mucho de De lo que tiene el libro Son Se lo ha aportado Se lo ha aportado Mis padres Fotos Y documentación Y entonces bueno Pues en bastantes fotos Del libro Sale Tanto mi padre Como mi madre Yo me imagino Que viendo estas imágenes Estaba viendo a ti Y con un padre Trompeta Trompeta Viviendo toda la vida Del espectáculo Tu madre cantante Por lo más normal Es que salga una hija cantante O un hijo cantante ¿No? Sí bueno Eso era lo normal Eso era lo normal Ellos querían que fuera cirujana Pero mira He salido cantante Claro Bueno Yo estoy encantada De ser cantante Porque además Mi profesión Me encanta Y bueno Bueno Si te parece bien Vamos a cambiar el sombrero Porque era Que vamos a escuchar A ver Vamos a hacer un paso doble Muy bonito Que habla de una niña En la puerta de un museo Y esa niña se llamaba Trinia Trinia Bueno pues coge si quieres el sombrero Y vamos a cambiar de nuevo otra vez Este estudio Para escuchar por segunda vez A Serapia Vamos con ello Al museo de Sevilla Iba a diario Juan Miguel A copiar las maravillas De Murillo y Rafael Y por las tardes Como una rosa De los jardines Que allá le enteran Pintaba Trinia Pura y hermosa Como si fuera La Inmaculada Y decía el chavalillo Pa' que voy a entrar ahí Si es la Virgen de Murillo La que tengo frente a mí La que tengo frente a mí Trinia, mi Trinia La de la puerta real Carita de Nazarena Con la Virgen Macarena Yo te tengo como parada Algo tu vida envenena La que tengo frente a mí Que no me parece buena Trinia Ay Trini Mi Trini Mi Trinia Mi Trinia Mi Trinia El museo sevillano Un mal día visitó Un banquero americano Que de Trini Que de Trini se prendó Y con el brillo De los diamantes La sevillana Que ocega Mientras los brazos De aclamante Huyo de España Huyo de España La Trinia La Trinia Y ante el cuadro no acabó Y así de ser pintó Me has hecho un desgraciado Sin ti que voy a ser yo Trinia Trinia Mi Trinia La de la puerta real Carita de Nazarena Con la Virgen Macarena Yo te tengo como parada Algo tu vida envenena Carita de la vida Que no me parece buena Trinia Ay Trini Mi Trini Mi Trini Mi Trini Ay Trini Mi Trini Mi Trini Mi Trini También una canción Bastante conocida ¿Cómo eliges las canciones? ¿Por qué el orden Que llevas en el concierto? ¿Cómo lo eliges? Bueno Depende del sitio Mucho Si por ejemplo Es un teatro Elijo a lo mejor Primero las rancheras Y luego la copla Para finalizar Con algo fuerte Y si a lo mejor Es una sala de fiestas Pues combinamos un poquito La copla Con la ranchera Con el paso doble Más que nada Pues por dar una pincelada Para que no sea todo muy monótono A la hora de que la gente salga a bailar O tal También cantamos rumbitas Oye ¿Qué te gusta más actuar? ¿En un teatro? ¿Un auditorio? ¿O en una sala de fiestas? Porque son completamente diferentes Los Unos están sentados tranquilamente Viendote en el teatro Y otros en la sala de fiestas Pueden incluso hasta las palmas Y bailar ¿A ti qué te gusta más actuar? ¿Dónde? Hombre Lógicamente en un auditorio O en un teatro La sala de fiestas Es otro concepto diferente No es que no me guste Me encanta Pero la gente En un auditorio Está como más Tiene más hecha la idea De lo que va a ver O de lo que va a escuchar Y en una sala de fiestas Hay gente que entra Sin saber ¿Quién va a cantar? ¿O qué van a oír? Entonces Es otra historia diferente También en la sala de fiestas Bueno, pues te encuentras Todo tipo de gente Y en un auditorio Pues van específicamente A tu concierto Auditorio o teatro Para cantar ¿Qué sueles llevar? ¿Orquesta? Música ya pregrabada Cuando cantas tú en directo ¿Cómo lo sueles hacer? Bueno, cuando puedo Llevo orquesta Eso, desde luego La música en directo Es lo que más me gusta Pero, claro No hay posibilidad económica En muchos sitios Donde vas Pues no pagan Lo suficientemente El caché Para poder llevar Músicos en directo Entonces, bueno Pues vamos Yo, por ejemplo Tengo todas Las músicas Mis músicos Enlatados En el móvil En el móvil En el móvil Antes era el CD Pero es que ahora Hemos pasado ya al iPhone Y entonces, nada Ponemos el modo avión Cablecito Y ahí tenemos Todos nuestros temas Vamos yo Y lo llevamos enlatado Suele ser enlatado A no ser que tenga Algún concierto de rumbas Que vaya con un guitarrista O un cajón Y sea también música en directo Te imagino, ¿no? Que tiene que ser para vosotros Completamente diferente Distinto Sentir ahí un poco El ruido de la música Estar con tus compañeros Estar sola en el escenario Nada que ver No tiene nada que ver Nada que ver Oye, ¿qué estás preparando ahora? ¿Canciones nuevas? ¿Estás cambiando el repertorio? ¿Estás renovando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues En este tiempo Que he podido pensar Y me he ido como Renovando Todo lo que Lo que ya había hecho Pues Estoy metiendo Quiero grabar un disco En febrero Y estoy metiendo Canciones así un poco Más novedosas Más rumbas Más Más lo que se lleva ahora Se lleva mucho la rumba Se lleva mucho el flamenquito Y... Entonces, bueno Las sevillanas Y... Me estoy planteando Que cuando arranque Para el año que viene Que arrancaré sobre enero Yo calculo así Eh... Ya empezar Eh... Con... Con ese... Con ese estilo de música Aparte de la copla, claro Bueno... Arrancar enero, es decir Arrancar dentro de un mes, ¿no? O sea, que lo tienes ahí ya, ¿verdad? Ya, 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 ya O sea, tienes la ilusión ahora mismo Esa ilusión por... Sí, sí, por volver Por volver Por volver Por volver Porque, bueno, yo no vivo de esto Realmente, bueno Soy autónoma Y vivo de mi tienda Y de mi negocio Pero... Pero, bueno Esto... Siempre me he dedicado a ello Me considero una profesional de ello Y... Aunque siempre he tenido Lo otro De apoyo Pero... Porque hace, a lo mejor, 20 años O 25 se podía vivir de ello Pero, actualmente Cerraron muchas salas de fiesta Y la crisis nos ha tocado a todos Entonces, bueno Eh... Ahora Con este parón Que he tenido en mi carrera Pues... Como que me he renovado Ya en enero Arranco con esa ilusión otra vez Y... Y a ver qué pasa Mire, cuando tú empezaste Antes tú comentabas Que tu maestra Marece de Triana, ¿no? Por el que es tu madrina Por esa proximidad con ella Y... Pero había un abanico de personas A quien fijaros, ¿no? Entonces, hace 25 o 30 años Pero ahora mismo eso no lo hay Ahora mismo una chiquita joven De 10 años Que le gusta la copla Y la actualidad ¿A quién puede fijar? ¿En quién puede mirar? ¿A quién puede...? Pues... Una chiquita Que le guste la copla Con 10 años O tiene discos de vinilo De antiguamente O... O se mete en internet Y busca a... A Lola Flores Que era temperamento A Marifé Que era sentimiento Y a Rocío Jurado Que era voz Y... Y... Mezcla un poco todo O... Lo tiene complicado Porque, bueno Bueno... En el panorama de la copla Aparte de Isabel Pantoja Que es como nuestro... Ahora... La única que... Que está ahí todavía Eh... Realmente las que... Han salido nuevas Bueno... Pastora Soler Pastora Soler es... También una de las... De las grandes de copla Eh... Las demás pues... Eh... Son un poco... Entre... Pinto y mal de moro No son copla... Pura y dura Hay... Ahora... No hay tantas para... Para coger... Referencia Eh... ¿Quién lo tiene mejor? Un hombre o una mujer Esto de la copla Ahora mismo... Vosotros por ejemplo ¿Quién lo tenéis mejor? Si fuese hombre estarías... Con más conciertos... ¿O no? Yo creo que eso es... Un poco indiferente... El hombre tiene su propio estilo... Y la mujer tenemos nuestro propio estilo... Quiero decir... En las salas de fiesta o en los teatros... Combinan nombres con mujeres... Lo que sí es que hay menos hombres que mujeres... Somos más copleras las... Las mujeres que los hombres... Pero... Pero vamos... Tienen cavidad... O sea... Para un empresario por ejemplo... ¿Es indiferente llevar a su sala un hombre que una mujer? ¿Quién llenaría más la sala? Porque yo comentaba... Precisamente esta pregunta yo se la hacía... Alfonso Paíno... Cuando hemos estado hablando tal... Y me decía... Es mejor... Llevar... O es mejor que vayan las mujeres... Las mujeres a los conciertos... Porque si lleva la mujer... Suele ir el marido con ella... Y por lo menos hay más gente que va al... Al concierto... Pero si va el hombre solo... A lo mejor no lleva a la mujer... Tiene su parte de razón Alfonso... Aparte... Bueno... También dicen... Que las mujeres... Llevamos más gente... Porque bueno... Porque va el marido... Entonces también va la mujer... A ver qué hace el marido... Quiero decir... Bueno... Esto es un poco recíproco... Yo pienso que... Que es indiferente... Que igual... A un empresario igual le da... Una mujer que un hombre... A no ser que el hombre sea horrorosito... Entonces... Bueno... Que también... El físico cuenta mucho... En el tema escenario... Entonces bueno... A lo mejor... Una mujer guapa... Llena más la sala... Que un hombre feo... Pero vamos... Quiero decir... Que es una bobada... Creo que... Tenemos cabidad todos... Oye... Antes me comentabas... Que cuando empezaste... Y vas con 25 casetas... ¿No? Con el borrilla Fogit... Y tal... Que ha sido... Que más cosas te han pasado... A ver... En estos 25 años... O has sido lo peor de todo... Uf... Pero no... No fue peor... Bueno... Fue una anécdota más... Quiero decir... Luego pasamos al... Al... Al minidisc... Al minidisc... Que era una cintita así... Pequeña negra... Y... De ahí... Pasamos luego al CD... Y bueno... Y luego ya pasé al móvil... Directamente... Y... Anécdotas... Buah... Anécdotas tenemos... Yo creo que todos... Muchísimas anécdotas... No sé... Bueno... Yo fui a un pueblo... De Salamanca... Y... Y me fui a buscar todo el pueblo... Con el carretillo de la Coca-Cola... El alcalde... Para traerme la maleta... Quiero decir... O sea... Tengo anécdotas... Que... Súper graciosas... Y... Bueno... La verdad es que malas... No he tenido... Así... Ninguna... Ninguna así... Para recordar... Pero buenas... Y de reírme... Muchísimas... Muchísimas... Estaba actuando... Pues igual en pueblos... De no muchos vecinos... ¿No? Y en ciudades... O sea... Sí, sí... Bueno... En pueblos de... Pues a lo mejor en invierno... Ser 20 habitantes... Y en verano... Pues... 70... Quiero decir... Y llegar tú y decir... Bueno... ¿Cuándo viene la gente? ¿No? Ya estamos todos... Estamos todos del pueblo... ¿No? Actuar en una carretera general... No hace mucho... La tenían cortada... El equipo de música... El técnico de sonido... La carretera general... Y los coches parados... Yo terminaba de cantar... Levantaba en la valla... Y pasaba al coche... O sea... Sí, bueno... Oye... Pues eso es bonito, ¿no? También... Sí, bueno... Para recordar y para contar... En ese caso, ¿no? Sí... Ahora mismo y siempre... Me ha gustado... Cantar... Oye... El mundo del flamenco... Está muy ligado... Pues con el mundo del torno... Está con el mundo del caballo... Con el mundo de la caza... Todo es un mundo... Está pasando mal momento... Ahora mismo también... Aparte de eso... Por lo que estamos conociendo... De los antitaurinos... De los que están en cuenta... Los animales... Este tipo de cosas... ¿Crees también que se puede reflejar en el flamenco... Una mujer que canta flamenco... Un hombre que canta flamenco... Todo el mundo le ven... Como un taurino... Que le ven como... En fin... ¿O no? Pues hombre... Yo creo... No lo sé... Eso habría que preguntárselo a un antitaurino... Si realmente nos ven como... Los que cantamos flamenco... Copla... Somos... Taurinos... A ver... Va muy enlazado... Desde luego... Pero no tienes por qué cantar copla... Y cantar flamenco... Y ser taurino... Quiero decir... Yo creo que hay de todo... Hay de todo... Como en todos los sitios... Habrá gente que cante... Y no sea taurina... Y habrá gente que no cante... Y sea super taurina... A lo mejor quizás más que... Que el que canta... ¿Cuántas canciones tienes en tu repertorio? Uff... Muchísimas... ¿Y alguna la cantas siempre? Una canción que... Siempre, siempre, siempre... Siempre esa canción está presente o no? Pues... Curiosamente... El teléfono... Dice... Las canciones más... Que más he puesto... Las más sonadas... Y me hizo mucha gracia... Porque la que más me piden... Y la que más canto... Eh... Es el clavel... Como una ola... Y la salve rociera... O sea, son las tres... Son las tres... En casi todos los conciertos... No faltan, ¿no? Sí... Son las tres... Además... Que siempre y cuando... Bueno, pues no voy a meter... El clavel... Ya estoy... Cantando el clavel muchos años... Es muy bonita la canción... Pero claro, llega un momento... Y siempre hay alguien que... A ver... ¿Hay alguna petición? Sí, catata el clavel... O como una ola... O esa que habla de... De la ola... Como una ola... O sea... O sea... O sea... En algún momento, por ejemplo... Si hay que olvidar... La canción... Estás a punto de entrar... Y de repente... O te vas de la canción... O te ha fallado a pasar o no... Eh... A ver... Somos humanos... Quiero decir... Todos... Nos quedamos en blanco... Tenemos así un lapsus de letra... La verdad es que yo muchas veces lo pienso... Y digo... La de letras que me sé... Muchísimas... ¿Cómo puedo guardar...? Claro, tengo el disco... Que luego no me acuerdo de quitar la sartén del fuego... ¿Sabes? Porque ya no me doy más... Pero... ¿Cómo nos podemos acordar de tantas letras? La verdad es que sí... Eh... Pues... Eh... Sí... A mí me ha pasado... Como me imagino que habrá pasado a todos... Entonces... Bueno... Pues o hablas algo... O... O... Metes ahí... Como se suele decir... Una morcilla... Que... Te inventas un cacho de letra... Y luego lo enlazas... Quiero decir... Hay que salir de él... Con lo más ocurrido... No por ese micrófono a la gente... Para que canten ellos... Claro... Sí, bueno... Hay muchísimos métodos... Para salir de la historia... Sí... O sea que empiezas a cantar de repente... Fíjate, es curioso, ¿no? Porque muchas veces si hay música... Parece que vas enlazando... Pero si te mandan a palo seco a cantar... Y es cuando a lo mejor más te cuesta, ¿no? Recordar las letras, ¿no? Eh... Sí... Además... Eh... Quieres a lo mejor hacer una letra... Que... Que te estás aprendiendo o tal... Y es cuando... Cuando de repente dices... Pfff... ¿Cómo era? O cómo seguía? O cómo... Y te quedas ahí, ¿sabes? A mí me ha pasado muchas veces... Pero bueno... Creo que a mí y a todos... Y luego lo bueno está... Tener la experiencia, ¿no? Para salir del troncel, ¿no? Es decir, bueno... Fíjate, pues ha pasado esto... Pero has salido... Y acaba el concierto... Y la gente... Si no, la gente lo ha notado, ¿no? Te das cuenta tú... Y si vas con músicos... A lo mejor los músicos... Que también... Pero si no... Y luego hay canciones que se te cruzan... Por ejemplo... Yo... La campanera... Tuve una temporada... Que yo la campanera... No sé por qué... Pero no me acordaba de la letra... Y me la inventaba... O sea, me la inventaba... Según la marcha... Y claro, ya llegó un momento... Que me oyó mi madre... Y me dijo... Mira, hija... Que te inventes cualquier otra canción... Te lo acepto... Pero la campanera no... Que lo sabe hasta el churrero que te está viendo... La letra... Y claro, ya no me toco más... Que aprenderme la letra... Pero son canciones que no te entran... O que se te cruzan... O que en un momento dado... No te quedas con la letra... Pero bueno... De todas maneras... Yo tengo que agradecer que sí... Yo soy muy... En cuanto la oigo dos o tres veces... Enseguida me quedo con ella... Pero bueno... Siempre hay alguna que se te cruza... Y además pasa una cosa... Como una canción... La empiezas a escuchar... Y te hagas la idea de cómo es... Luego no la puedes cambiar... Es decir... Tú la conoces de una forma... Y tú crees que dice esto la canción... Luego después cuando ves el texto... El original y vas a querer interpretar... Siempre te viene a la mente lo anterior... Es complicado... A mí por lo menos... No es que yo soy un cantante... Pero a lo mejor si esta vez... Cuando haces cuatro canciones... Igual... Como la aprendas mal... Luego te cuesta trabajo... Se llama canción viciada... 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 Sí porque... Y nos pasa... Pues... Pues... En canciones... Que a lo mejor... La has oído un par de veces... La llevas a tu terreno... Y en vez de bajar para abajo... Pues subes para arriba... Y claro... No cuadra con la canción original... Entonces bueno... Hasta que adaptas otra vez... Y vuelves a resetear... Y vuelves a hacerla como es... ¿Tú en inglés qué tal? Menos mal que la copla no tiene nada que ver con el inglés... Si no habría problemas... No, no, no... Yo en inglés nada... 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 Es más... Me niego... Me niego... Me parece fenomenal... Admiro a la gente que canta en inglés... Tengo compañeras que cantan extraordinariamente en inglés... En las orquestas... Pero yo creo que cada uno... Tiene lo suyo... Yo lo respeto mucho... Pero a mí que no me metan en inglés... Porque bueno... Mi inglés... Arde Troya... Horroroso... Es que no sé ni pronunciarlo... Horrible... Por lo menos con la copla... No va... De momento... De momento el problema no lo vas a tener... ¿No? Con la copla... No, no, no... Bueno pues tenemos que poco a poco ir terminando... Vamos a escuchar la canción de despedida... ¿Qué vamos a escuchar? Pues es una canción más lentita de amor... Eh... Dedicada... Bueno... A esas parejas que todavía no están en una fase de su vida... Para darse otra oportunidad... Y se llama así... Procuro olvidarte... Qué bonita es esa canción... ¿No? De todas formas... Si alguien está viendo a Sarabel... Y quiere contratarla... ¿Qué puedo hacer? A ver... ¿Cómo te pueden contratar para una actuación...? Bueno pues... Eh... Pueden ponerse en contacto los números de teléfono... Eh... De mi representante... Y... Y... Y bueno... Sin problema... A partir del mes de enero... Yo empezaré ya... A firmar concierto... Bueno... La verdad es que ya tengo alguno más firmado... En... En enero y febrero... Pero bueno... Se puede... Se puede ir mirando... Fechas... A ver si podemos poner en pantalla... El teléfono... Por si alguien está interesado... Y quiere... Ponerse en contacto con... Con... Ahí lo vemos... Eh... El teléfono... De contacto... Y bueno... Una forma de poderte ver en directo... ¿No? Sí, sí... Claro... Yo encantadísima... De que me vean en directo... Bueno pues en directo... Te van a ver a continuación los espectadores... Para terminar... Muchísimas gracias... Y espero contar contigo pronto... Eh... Ya para que me encuentres un poco... Como has arrancado... Esta nueva etapa de tu vida... Que veo que estás fenomenal... Veo que estás fenomenal... Que te sienta el pelo corto... Muy bien... Poco a poco... Poco a poco... Gracias... Y vamos a ir con esta canción... Para despedir... Procura olvidarte... Nosotros seguramente... Que no se vamos a olvidar nunca... De Sarabel... Vamos con ello... Procura olvidarte... Siguiendo la ruta de un pájaro herido... Procuro alejarme... De aquellos lugares donde nos quisimos... Me enredo en amores... Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido... Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito... Procuro olvidarte... Haciendo en el día mil cosas distintas... Procuro olvidarte... Pisando y contando las hojas caídas... Procuro cansarme... Llegar a la noche apenas sin vida... Y al ver nuestra casa tan sola y callada... No sé lo que haría... Lo que haría... Porque estuvieras tú... Porque siguieras tú... Conmigo... Lo que haría... Por no sentirme así... Por no sentirme así... Por no vivir así... De vida... Lo que haría... Porque estuvieras tú... Porque siguieras tú... Conmigo... Lo que haría... Por no sentirme así... Por no sentirme así... Por no vivir así... Perdida... Procuro olvidarte... Siguiendo la ruta de un pájaro herido... Procuro alejarme... De aquellos lugares donde nos quisimos... Me enredo en amores... Sin ganas ni fuerzas... Por ver si te olvido... Y llega la noche y de nuevo comprendo... Que te necesito... Procuro olvidarte... Haciendo en el día mil cosas distintas... Procuro olvidarte... Pisando y contando las hojas caídas... Procuro cansarme... Llegar a la noche apenas sin vida... Y al ver nuestra casa tan sola y callada... No sé lo que haría... Lo que haría... Porque estuvieras tú... Porque siguieras tú... Conmigo... Lo que haría... Por no sentirme así... Por no vivir así... Perdida... Lo que haría... Lo que haría... Porque estuvieras tú... Porque siguieras tú... Conmigo... Lo que haría... Por no sentirme así... Por no vivir así... Perdida... ¡Gracias!